En este caso fuimos invitados por la empresa Eco Beach y en representación de Barber también. Nosotros tenemos una experiencia grata que fue la adquisición de una poliplaya, como ustedes ven y la ciudadanía lo puede ver en las playas, es la poliplaya grande que es la que hace limpieza mecánica de las playas. Ha dado muchos resultados. En ese sentido la empresa quería apostar y bueno, están con otra presentación de diferentes máquinas para limpieza de playas, para espacios más reducidos y más prácticos con un solo operario. Y en este caso lo que hicimos, y apostando a lo que es lo que queremos de exposición, lo que queremos de servicios de calidad en cuanto a limpieza, de mantenimiento de espacios verdes y demás, en este caso propiamente dicho, limpieza de playas, a través de la dirección de Azurubano, que hoy nos acompaña también el director Fernando Cerveto, invitamos a todas aquellas empresas que están prestando servicios en limpieza de playas, para ver la demostración y bueno, y en sus efectos, si hoy o mañana ven que es viable para que puedan, no puntualmente justo estas máquinas, pero para que vean qué tipo de nuevos hay de sistemas en el mundo para poder llevar a buen puerto todo lo que es la gestión de medio ambiente en las costas nuestras del departamento. Estas máquinas son autopropulsadas, son de muy fácil operación, muy fácil manejo, básicamente funciona como un roto ocultor, lo que tenemos aquí es una posibilidad de ir un poquito de profundidad con un rodillo, el cual accionamos manualmente, en el mismo momento que estamos avanzando con la máquina, lo que hacemos es una limpieza superficial, y básicamente apuntamos al micro residuo, microplásticos, tapas de botellas PET, cuellito de botellas PET, todo lo que se huela de las mesas, las puntitas de los allets de mayonesa, sobre todo las colas de cigarros, clavos, jeringas, tornillos, y todo aquel micro residuo que no existe de otra forma mecánica de levantarlo eficazmente, sino es con maquinarias controlables que ocupan obviamente tamaños más reducidos de lo que puede enfrentar un tractor. Nosotros podemos meternos entre mesas, entre tumbonas, ocuparnos de los contrastes negativos que las máquinas remolcadas y el servicio municipal no puede cubrir. La máquina no tiene la capacidad de discernir entre lo que es residuo biológico y residuo de manufactura, entonces nosotros lo que brindamos es un servicio que básicamente está muy motorizado por el amor que le tenemos a la playa, que es la segregación manual del micro residuo. Por ejemplo, todas las cáscaras de caracol que hemos recolectado el día de ayer, hemos segregado todo el residuo de manufactura, digamos colas de cigarros, tapones, todo el residuo plástico y tal, eso lo hemos depositado en los tachos como corresponde, y todo el residuo biológico, que básicamente han sido almejas y cáscaras de caracol, lo hemos puesto en el ingreso del parador. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.